Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de la tercera semana de abril del 15 al 21 inclusive de este mes, así que bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene Capri, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del Tarot Rosa Cruz, sacamos todos los consejos de Tarot Osho Zen y por último desplegamos toda la lectura con Tarot Rider White, Holorama, ¿ok? Bien, vamos a comenzar, como siempre digo Capri, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, lo pincho ahí arriba y si tu luna y ascendente son Capricornio, este video es para vos. Vamos a ver qué siente, qué piensa. Vamos a ver qué siente, qué piensa. campanita, así YouTube te avisa cuando ya estoy online, compartir video algún Capricorniano o Capricorniana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Capri. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a sacar por arriba, veamos qué siente, qué piensa. ¿Qué hará al respecto? Muy bien Capri, ahí tenés todas las cartitas, ahora las vamos a acomodar, así. se ve bien lo que salió, ahora vamos a sacar las cartas Ojosen, 4, así tenemos mucha guía espiritual, mucha guía de energías del momento, ¿sí? Bueno, ya salió esa, nos ponemos acá la carta de la totalidad, la vemos, vamos a ver al final. El rayo, me sale dos veces la carta de la torre, así que va a ser la energía, conciencia y la amigabilidad. Bueno, Bárbaro Capri, vamos a empezar con la interpretación. Estas cartas las vamos a ver luego, las voy a dejar acá. Bien. La energía predominante, ya que dado que me salió dos veces el arcano mayor de la torre, va a ser la torre, sí. Claramente estamos viendo acá una energía donde estamos queriendo soltar lo que ya no nos hace bien a uno mismo, ¿sí? No solo soltar, quizás, la atadura de una relación que hace mucho tiempo que ya no es, sino también soltar lo que nos impide la evolución personal, lo que nos impide el empezar a progresar como individuos, como personas libres que lo somos, ¿sí? Ok, perfecto. Signos involucrados en tu lectura. Fuerte Sagitario, Acuario, Escorpio, Libra, Géminis, Tauro, Pisces. Bueno, esos serían los signos, igual con que ya seas Capri, esto es para vos, ¿ok? Bien, en cuanto a los sentimientos, Capri, me sale el haz de copas, que es una carta preciosa donde cada haz nos habla de un inicio, y esto nos habla de un inicio sentimental. Capri, no sé si estarás hablando ahora con tu ex, si pasa eso es porque esta persona quiere tener un inicio nuevo con vos, algo nuevo, un refresh, ¿sí? Y bueno, confirma la carta del 3 de Pentáculos, 3 de Oros. Está súper claro que esta persona quiere una cooperación, una comunidad, quiere con vos una comunión, perdón, una unión, ¿sí? Donde claramente, bueno, puedan probar algo nuevo, porque me sale el arcano mayor de la muerte. Yo creo que es una persona que sentimentalmente hablando, tuvo un cambio de raíz, de raíz, pero algo radical, o sea, no es que te amaba y ahora no te ama, no. Sino que quizás no tuvo opciones de amor hacia vos en los últimos tiempos, y ahora está totalmente arrepentido y quiere, lo quiere, quiere un inicio. El inicio casal, Capri. También, bueno, me sale la carta de la indecisión, porque no estás seguro o segura si aún conservas los mismos sentimientos que él o que ella, Capri, ¿ok? Eso no lo sabe, es como que todavía tiene esa duda. Pero bueno, a esta persona le encantaría que de tu parte también haya una evolución, que hayas cambiado, que hayas dejado lo malo, que hayas fortalecido tu integridad, tu vida, tus cosas, que hayas evolucionado. Esta persona realmente lo desea muy profundamente, muy profundamente. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la torre, claro. Esta persona terminó, cortó de raíz con el pasado, ¿sí? Y sabe que en algún momento van a conectar, porque cuando sale esta carta habla mucho de dos personas que se mantienen, se mantienen en el pensamiento de la, del, claramente esa estructura que armaron en su momento, ¿sí? Acompañado por el nueve pentáculos, que habla de, del, cómo le gusta tu entrega total, cómo a esta persona le gustas muchísimo. No tanto, o sea, no solo físico, claramente, sino como sos, como persona. Me sale la carta de la fuerza, arcano mayor, y la reina de oro es invertida. Claro, esta persona claramente está tomando valor, ¿sí? Está tratando, tratando de llenarse del valor posible para poder comunicarse. No creo que tarde mucho tiempo. Claramente se ven que hay intenciones muy fuertes de comunicación, de llamar, de escucharte, de ver cómo estás y de lograr el inicio. Acciones, capricornio, me sale. Me sale el juicio, bueno, súper carta poderosa, el juicio, acompañado de el rey, perdón, caballero de espadas. Estas cartas están buenísimas que hayan salido. Me sale el diez de oros y el diez de bastos. Claramente esta persona te extraña muchísimo, ¿sí? Está pensando muchísimo en vos. Y, bueno, Capri, es cuestión de pensar y analizar qué realmente querés para tu vida. Yo creo que esta persona tiene muchas ganas de darte una estabilidad, no solo material, sino también emocional, ¿sí? Emocional. Y te extraña mucho, te piensa y quiere un inicio de relación, ¿bien? Es muy probable, vamos a tirar un 50% de las personas que estén escuchando esta lectura, que van a tener comunicación. Es muy probable, ¿sí? Un llamado, un mensaje WhatsApp. De alguna manera esta persona va a reaparecer. Y en el caso de que no pase, es muy probable que pase la semana que viene. Se ve mucha energía acá de regreso, de reencuentro, de nuevo inicio, de borrón y cuentas nuevas, ¿sí? ¿Cartas de Yosen, la amigabilidad, la conciencia, el rayo y la totalidad? Bueno, el rayo claramente está unido a la torre, que es una misma carta. Y nos habla de dejar lo viejo, es la carta de soltar, ¿sí? Soltar lo que te ata, que no es evolutivo hacia la otra persona. Si tenías un problema de celos o de control, claramente, si querés volver a estar con esta persona, es algo que vas a tener que soltar, ¿sí? Si pensabas que esta persona, no sé, no era sincera, bueno, también hay que soltar todo lo que es negativo, ¿ok? La totalidad habla acá de dos personas que cuando se encuentren se van a brindar mutuamente con totalidad entrega. La conciencia habla mucho sobre tomar las reinas de la situación, involucrando la mente de una manera productiva, donde claramente se va a pensar todo muy bien, paso a paso, ¿sí? Y la amiga venida habla mucho sobre la unión que van a tener, una unión realmente que va a ser súper, pero súper conectada, ¿sí? La misma sintonía, la misma vibración. ¡Guau, Capri, qué buena lectura! Me encantó, la verdad que me encantó. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, si te conectaste, si va con vos. Me encanta leer lo que me dejan, si es con buena onda lo dejo. En los comentarios, Capri, si todavía no te suscribiste, sé la hora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like y, bueno, hay que tener paciencia, Capri. Yo creo que acá estamos hablando de una conexión de almas gemelas, de llamas gemelas, así que paciencia que las cosas se den a su tiempo, a tiempo divino, a tiempo del universo, ¿sí? Te mando un beso grande, Capri, y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, tercera semana de abril. ¡Hasta luego!